Dime. Tania, yo no creo que esto puede ser así porque estoy analizando. Mira. A ver. El hecho de que ella tenga un novio no quiere decir que tiene que abandonar la casa porque entonces van a estar diciendo, oye, me están poniendo esta presión para que o me vaya de mi casa si encuentro a alguien o me quede aquí pero no pueda salir con nadie. Déjame decirte que sí puede ser porque está estipulado en el acuerdo definitivo. Pero eso está raro, entonces ya no puede tener novio. Está raro, está raro, pero ese es el acuerdo que iba a dar. Pero espérate. Espérate, te explico. Yo he escuchado si se casa. No, 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 espérate, te explico. La casa donde están viviendo Geraldine y las niñas es de Gabriel. Está de cuando se casaron, él ya la tenía. Entonces ellos, él va a permitir que ella viva allí con sus hijas. Si ella se vuelve a casar o si empieza a vivir con un novio, ella se tiene que ir de esa casa. Está en el acuerdo, o sea, no es que pasa por ley. Y se le dan el colchón por lo menos. No, ella se puede, ella se tiene que ir de la casa y ella se va a llevar los muebles de los cuartos de las niñas, de las niñas, y se lleva las ollas, pues, las ollas que tiene ahí, hay unas ollas muy famosas, la que promociona el chef Pepín. ¿Las del chef Pepín? Exactamente, ella se puede llevar, es lo único que se puede llevar. Es lo único que se puede llevar. Han metido al chef Pepín hasta en el divorcio. Es lo único que se puede llevar, pero bueno, está estipulado. Pero una pregunta, vamos a analizar esto bien. ¿Qué tiene que ver de que ella tenga un novio? ¿El novio no la va a mantener? Bueno, pero eso, 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 eso está estipulado, eso, eso es lo que decidió Gabriel Sauto y ella lo... Y ella lo aceptó. Y ella lo aceptó. Seguramente fueron muchas negociaciones que tuvieron dentro del acuerdo con los abogados y eso. Si ella se casa, yo me imagino que él dirá, bueno, si tú te casas, ya no vas a vivir en la casa mía. Ya no vas a vivir en la casa mía. Pero si tiene un novio, sale a comer un día con una persona. Si se casa o si vive con el novio, si entra en concubinato, como es la palabra legal. Ah, si se va a vivir, obviamente el novio no puede vivir. O lo que no quiere Gabriel, tal vez, es que el novio vaya a vivir con ella en la casa que él está pagando. ¿Qué pasa cuando termine con el novio? ¿A dónde se va ella con las hijas? Bueno, ella tendrá que ver con... Eso no está en el contrato. No sabemos si ella puede regresar a esa casa. Claro, por eso yo pienso, Ravli, que de una manera u otra tuviera que ser si se casa. No, 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 es que está claro, está claro, Lili. Si se casa o si vive en concubinato con una pareja, si ella está viviendo con alguien, ella se tiene que ir de esa casa. Si yo fuera Gabriel, empezaba a presentar a todos los amigos. Porque se fuera de la casa. No, de verdad, porque entonces se ha hecho un novio y se va de la casa. Bueno, la casa la está pagando Gabriel y efectivamente él tiene que pagarla completamente. Y cuando termine de pagarla, no puede pasar más de seis meses cuando ella tiene que darle el título a sus hijas. Yo creo que por eso es que él no quiere que ningún hombre esté ahí en la casa que le está pagando. O sea, voy a pagarle casa al otro. Muy interesante, gracias Tania. Gracias. Muy interesante. Muy interesante estos divorcios.